la zanahoria es muy cultivada a nivel del mundo en este vídeo te mostraré el paso a paso del cultivo de zanahoria desde la preparación de la tierra y el abono que necesita hasta la cosecha como puedes ver en el vídeo hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver les voy a mostrar un vídeo de zanahoria un vídeo completo para todas aquellas personas que les gusta sembrar las plantas y querían un tutorial completo sobre la zanahoria aquí les puedo mostrar el producto final como pueden ver están muy grandes muy hermosas y quédense hasta el final del vídeo para que vean todo el tutorial y puedan elaborar ustedes también un cultivo como este no se olviden de suscribirse a mi canal y dejar algún comentario también regalarme un me gusta los dejo con el vídeo comenzamos con el vídeo y el paso a paso hasta llegar al tiempo de cosecha ahí le vamos a poner un poco de desperdicios que se pudren en la primera capa para la preparación del terreno o la tierra donde vamos a sembrar las zanahorias como pueden ver ahí ya le pusimos en todo el espacio donde vamos a ocupar para sembrar en la zanahoria y después le ponemos una capa de tierra como pueden ver ahora mismo en el vídeo ahí está toda la capa de la tierra y encima de esta capa le ponemos un poco de viruta o acerrín pueden dejarme en los comentarios como la conocen ustedes yo la conozco como viruta esta aporta mucho nutriente a la planta que vamos a sembrar ahí la esparcimos por todo el lado todo el espacio donde vamos a sembrar las zanahorias como pueden ver le volvemos a poner otra capa de tierra como pueden ver ahora mismo en el vídeo ahí le ponemos la capa y le vamos poniendo por todos los lados o todos los rincones donde vamos a sembrar las zanahorias le esparcimos para que quede bien parejo todo toda la tierra ahora le ponemos humus de lumbriz este humus de lombriz le preparamos aquí mismo en el huerto en la descripción del vídeo les dejo un enlace para que vean el vídeo de la preparación a continuación le ponemos una capa nuevamente de viruta y esto le empezamos a revolver empezamos a mezclar hasta que quede todo bien mezclado para que pueda nacer la semilla correctamente como pueden ver en el vídeo ahora mismo estamos mezclando para que quede bien mezclado en esta parte del vídeo es un buen momento para invitarte nuevamente a que te suscribas a mi canal dejes algún comentario o alguna sugerencia y también compartas con tus amigos y regálame un me gusta que es de mucha ayuda para mí para seguir haciendo este tipo de vídeos ahora procedemos a la siembra de las semillas de zanahoria es una semilla muy pequeña y hay que tratarla con mucho cuidado ahí empezamos a poner las semillas por todo el lugar que hemos preparado la tierra con los abonos para que pueda crecer de una forma natural y así se reproduzca mejor y crezca sin ningún problema hasta la parte final de la cosecha ahí le vamos poniendo por todos los rincones del cuadro que tenemos separado y preparado con la tierra para que puedan hacer después con un pequeño rastrillo le vamos revolviendo así como ven ahora mismo en el vídeo para que no se vaya a dañar la semilla pero tampoco se vaya a ahogar una revolvida o una mezclada muy suave para que apenas se entierre y pueda germinar correctamente y no se vaya a ahogar cuando le pongamos el riego o cuando llueva como pueden ver ahora mismo en el vídeo ya las plantas han germinado ya han pasado algunos días y como pueden ver están muy bonitas muy hermosas como han nacido ahí han pasado algunas semanas desde la siembra como pueden observar nació muy bonito y ahora ya han pasado más de un mes y como pueden ver en el vídeo las plantas están ya muy grandes vamos bien hasta aquí con el cultivo como pueden observar ahí ya están listas para ir cosechando las primeras plantas están muy grandes se han desarrollado bastante grandes las plantas y ya podemos ir cosechando las que están más grandes las que nacen primero como pueden observar ahí ya vamos a sacar las más grandes y las pequeñas las dejamos para que se sigan desarrollando como pueden observar están bien grandes y de muy buena color bueno amigos hasta aquí el vídeo espero les sirva y lo pongan en práctica saludos agricultores